Ya estamos con Robert Silva, candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, acompañando la fórmula de Ernesto Talvi. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, arranquemos, si le parece, por un repaso de lo que fue el acto de cierre, ya, ¿verdad?, a esta altura del partido, el sábado en la Unión. Hasta hubo un movimiento, ¿es cierto?, que se denominó silbismo en honor justamente a quien presenta o comparte la fórmula con el candidato colorado. Fue una iniciativa de muchos amigos que uno a lo largo de la vida va haciendo, pero en particular un movimiento estudiantil en la Universidad de la República que nos unió y cuando yo vine, muchos cuando nos desprendimos de nuestras familias y vinimos a Montevideo, nos aglutinamos en nuestros compañeros de estudio, formamos un movimiento estudiantil en la Facultad de Derecho y hay muchos de ellos que no son colorados incluso, pero como, bueno, como uno de sus compañeros está en esta situación de candidato, concurrieron al acto e hicieron unas banderas y a algunos se les ocurrió decir que eran el silbismo. Bien. Bueno, ¿cuál es su termómetro interno a esta altura, cuando ya estamos en la recta final de cara a las elecciones del 27 de octubre? ¿Cuál es su termómetro en cuanto a la situación del Partido Colorado? Bueno, la verdad que yo lo puse en un tuit ayer, ¿no? Bueno, yo soy militante desde la primera hora del Partido Colorado, me presenta Cuarembó a los 12, 13, 14 años cuando salimos de la dictadura y después del 2004 siempre he sido militante acá en Montevideo y les quiero decir claramente que el 2004, luego de la crisis a la fecha, es la campaña en la que veo al Partido Colorado más motivado, con los militantes más entusiasmados, mejor posicionado. Miren, yo pongo un termómetro, yo he recorrido ferias como militante, las cosas que me tocó pasar y hasta agravios recorriendo una feria en Montevideo entregando un folleto, una lista del Partido Colorado, fueron importantes. Les quiero decir que he recorrido las ferias, me llaman los feriantes, me saludan, claro, ahora en el rol de candidato, pero la aceptación, el respeto, hasta el reconocimiento al partido desde los que no tienen militancia y el furor o el entusiasmo de la militancia son cosas distintivas que nos motivan y uno lo ve no solo en Montevideo, sino que en todo el país. Entonces le parece imposible que el Partido Colorado, por ejemplo, termine cuarto, atrás de Manini incluso. Yo francamente digo, yo respeto mucho las encuestas, Nicolás, porque creo que gente profesional y que lo hace bien, respetando los criterios que hay que llevar adelante. Te confieso que no es mi percepción, está muy lejos mi percepción de lo que dice esa encuesta, porque recorro el país y he andado en el interior del país y en el interior profundo del país. Yo ya lo había hecho en un momento con un congreso ideológico del partido que coordiné y la situación es realmente otra, es una situación de apoyo. Me pasó en la Unión. Yo en mi discurso hablé, que creo que es lo que nos está pasando, que tenemos un proyecto que encolumna tras ese proyecto a muchos blancos, a mucha gente que votó al Frente Amplio, y me pasó en la Unión. Yo hablé de eso y se acercó cantidad de gente a donde estaba, después cuando el acto ya estaba terminado, diciéndome, mire que yo soy del Frente Amplio, estoy hablando en el barrio, yo soy blanco, o voté antes al partido. Y es así, lo veo, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el 27. ¿Es percepción o es datos? Porque en algún caso Ernesto Talvi ha hablado de una especie de encuesta propia, de datos paralelos que, bueno, les permite estar más entusiasmado que lo que arrojan algunas consultoras. No, yo en este caso estaba hablando de mi percepción. Luego tenemos la situación de una encuesta propia que el grupo, digamos, que trabaja con Ernesto, y el cual yo me he sumado ahora a partir de mi nominación, realiza. Y bueno, esa encuesta da que la realidad es que estamos bastante cerca, más cerca de lo que nos dan las encuestas públicas de las empresas respecto al Partido Nacional. Por eso nos da una ilusión de estar en el barrio. Porque algo que no se preveía en las internas, esta encuesta que ustedes manejan propia, sí les habría acercado ese resultado que quizás no se preveía en las encuestadoras. Es lo que Ernesto me ha comentado, yo no tenía vínculo con eso, pero lo que ha comentado es que esa encuesta le daba a él la diferencia de 22 puntos que terminó siendo de 21 en la elección interna. Entonces, por eso la confianza que él y el equipo le tienen a ese proceso, a esa encuesta que llevan en internet. Ahora, Silva, en el escenario de la coalición para gobernar, ¿verdad? ¿Ustedes cómo se diferenciarían en este momento y a esta altura de las elecciones, por ejemplo, de lo que es la propuesta de Cabildo Abierto? Hasta podemos incluso centrarnos específicamente en el área que es de su mejor dominio, que es la educación. ¿Hay algún punto de encuentro, por ejemplo, con una fuerza que está creciendo como la de Cabildo Abierto? Miren, yo creo que Cabildo Abierto y todos los partidos en cuestiones generales tienen expresiones de deseo y postulados sobre la educación que todos los compartimos. Hablar de una educación de calidad que sea inclusiva y que atienda las diferentes situaciones de los niños y los jóvenes, todos los compartimos. El gran problema que hemos tenido en Uruguay, ¿saben cuál es? Es el cómo lo voy a hacer. Porque miren, cuando el Frente Amplio llegó a este gobierno, tenía muy buenas intenciones. Yo no discuto que las sigan teniendo. Lo que yo dije desde el momento que estaba en el Codicen como representante de los docentes y lo sigo sosteniendo ahora, es que carecimos de un plan, de una planificación, de poner en muchos lugares donde hay que desarrollar acciones específicas en determinadas áreas, poner a la gente idónea, a la gente más capaz, y ejercer el liderazgo y la autoridad que un proceso de transformación y cambio tiene. Nosotros ofrecemos claramente eso. Ofrecemos una hoja de ruta que es una transformación integral del sistema educativo. Ofrecemos un equipo muy bueno. Fíjense que ahora se ha incorporado una persona que no era colorada, que es destacadísima en materia de educación, que es Adriana Aristimuño, una profesional de primer nivel, que ha mirado el proyecto del partido y dice, bueno, es el mejor proyecto de educación, me voy a acercar a colaborar. Lo cual habla de una valentía de su parte y también del proyecto propiamente. Y en tercer lugar, y con esto redondeo, que me parece que es bien importante, que lo he reclamado y lo reitero acá, es el tema del ejercicio de la autoridad y del liderazgo. Porque si no, termina pasando lo que a veces algunos actores que están por fuera del sistema educativo, como espectadores o ustedes, incluso como profesionales que son, dicen, bueno, pero en la educación la gobiernan los sindicatos. La educación no es el gobierno el que la gobierna. Y muchas veces, por omisión, por no tomar decisiones o por evitar el conflicto, esas cosas han sucedido. Nosotros venimos a decir que en diálogo, en acuerdo, vamos a hacer lo que consideramos que hay que hacer. Estoy leyendo la línea de tiempo de Twitter de Robert Silva. Y anoche usted, sobre educación, se despachó con unos cuantos puntos. Tengo aquí un hilo que podría resumir, después de haberlo leído, que usted enfoca, digamos, se enfocan dos grandes problemas. Uno que tiene que ver con el aprendizaje y el otro tiene que ver con la equidad. ¿Cómo se soluciona o cómo se empezaría a solucionar ambas cosas? Yo lo que puse ahí el otro día, ayer estudiando, porque uno no puede con el vicio, vamos a decirlo de alguna manera, es decir, en todo este trajín de la campaña electoral no tengo tiempo como para leer, estudiar, de educación, que siempre me guste, y ayer tuve un rato y lo hice. Y puse en evidencia la situación que la evaluación a Aristas del INED pone respecto de la evolución de los aprendizajes entre los niños de primaria que pasa cuando van a la educación media, donde hay un descenso en aprendizajes y en equidad interna. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona a través de un fortalecimiento, en primer lugar, de los docentes. Lo dijo Varela y lo dicen las evaluaciones en el mundo. Miren, si queremos una educación de calidad, tenemos que tener maestros y profesores bien formados, profesionalizados, con una carrera que haya cambiado todo lo que se dijo que se iba a hacer en el 2014 y antes, y no se ha hecho, todo lo contrario. En segundo lugar, con la política curricular. Hay estudios en el mundo que dicen que el diseño y la ejecución de la política curricular, para entendernos planes, programas, qué se enseña, para qué se enseña, cómo se enseña, es clave para mejorar los aprendizajes. Planes y programas, política, curricular, marco curricular. Y lo otro es el tema de una educación de mayor tiempo, que articule salud, que articule deportes, por decirlo gruesamente, una educación de tiempo extendido en contextos vulnerables. Resumiendo, atendiendo distintos a los que son diferentes, dando mayores oportunidades y sobre todo generando propuestas educativas que cambien la estructura de una educación media en particular que responde a muchas décadas atrás y que no motiva, no atiende las necesidades y las expectativas de nuestros jóvenes. Ahora, cuando vino Ernesto Tali y lo conversamos, de hecho me quedé conversando a largo y tendido con él después en la pausa, yo creo que mi opinión capaz no le importa a mucha gente, yo creo que fue un desatino cuando habló del tema de los funcionarios públicos y del desempleo y eso, pero se lo voy a consultar a usted que además de ser candidato integrante a la fórmula, es docente y sabe lo que es un aula. Y sabe que hoy en muchos liceos siguen habiendo clases de 40 alumnos, que no son las mejores condiciones para dar clases, que sigue habiendo situaciones complicadas en cuanto a llenar cupos, a llenar vacantes, a la formación. ¿No fue un error criticar el ingreso de funcionarios públicos dentro de los que se encuentra el ingreso y la regularización de docentes? Y le pregunto, ¿cómo se va a hacer para mejorar la educación sin rellenar vacantes, recortando lo que tiene que ver con los ingresos de docentes en la estructura de funcionarios públicos? O sea, ¿eso no va en contra de una mejor educación? A ver, lo que Ernesto manejó es el tema de no cubrir vacantes para tratar de generar una cuestión más que permita atender las finanzas públicas, el déficit fiscal, las erogaciones públicas. El fin ya sabemos por cuál es. Bueno, ahora, la situación es, nosotros tenemos otro conjunto de funcionarios que por renuncia o por cese de contrato quedan en los lugares. En caso de necesidad se podrá acudir a ellos. Yo les digo lo siguiente, nosotros tenemos un conjunto de docentes muy importantes que han ingresado al sistema educativo y respecto de ellos podemos manejar porque hay muchísimos que no logran completar sus obras. Nosotros acá tenemos dos situaciones respecto de lo que tú planteabas. Uno son las materias llamadas deficitarias y otras las materias que no son deficitarias. Las deficitarias son, por ejemplo, las de ciencias, muchas veces matemática, física, química. Las otras tenemos sobre esto, digamos, cantidad de docentes necesarios. En esas podemos acudir a profesionales que estén fuera del sistema educativo o podemos aumentar la carga horaria de los que ya están dentro del sistema educativo. Y si es necesario incorporar más docentes, obviamente que se va a incorporar más docentes, porque además queda ese bolsón de funcionarios por renuncia o por cese de contrato que se puede acudir a ellos para atender estas necesidades. Yo creo que lo que se puso en evidencia es el aumento que hemos tenido de funcionarios públicos y esa situación que debe ser concientizada por toda la sociedad debe tomarse conciencia de la misma y actuar en consecuencia. Aquí nunca se habló de despedir funcionarios públicos, nunca se habló de que vamos a dejar de atender áreas prioritarias, al contrario, nuestro compromiso es con la educación. Y fíjate tú que si nosotros proponemos crear en periodo de gobierno o más del periodo de gobierno, porque esto es un proceso paulatino, en 136 centros educativos para educación media, vamos a precisar más docentes. O sea que hay que saber balancear las cosas. Le decía también, es interesante conocer su opinión, porque de hecho hay un tema que también divide un poco las aguas en esto de la educación, que es cuando se habla, por ejemplo, del tema de educación sexual. Y por ejemplo, Manini decía, erradicar la enseñanza que contemple ideología de género. ¿Cuál es la opinión del Partido Colorado en ese aspecto? Ya que el énfasis además lo pone en el tema de educación, ¿qué pasa con esa situación por lo pronto? Miren, yo en esto incluso hice un informe estando en el Codicen, porque a veces el partido de gobierno, no todos, pero algunos actores del partido de gobierno creen que todo nació a partir del 2005. Entonces hace poco decían, bueno, la educación sexual comenzó en la enseñanza, el otro día, hace un tiempo festejaban los 10 años. Yo hice un informe diciendo, miren, hubo las primeras acciones enseguida cuando se salió de la dictadura, luego continuó el gobierno siguiente al de Sanguinetti, que fue el de la calle, luego continuó con el otro de Sanguinetti. O sea, hay muchas acciones. Yo creo que la educación sexual o para la sexualidad, como se debe decir ahora, llegó para quedarse y forma parte de la educación integral de un niño y de un joven. Lo que nosotros creemos es que tiene que ser vista desde una perspectiva de género y no desde la ideología de género. La perspectiva de género es poner en evidencia las particularidades de cada uno de los géneros y además las situaciones sociales que a veces llevan a una discriminación encubierta o alguna situación específica que se debe... O se modificaría lo que está hoy. Yo creo que nosotros con lo que está hoy podemos compartir algunas cosas y modificar otras. Por ejemplo, cuando yo estaba en ECODICEN, se acuerdan que salió lo llamada una guía, que no era una guía en realidad, para docentes para la enseñanza de educación o para la sexualidad en educación primaria. Y nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, señores, eso tiene algunas cuestiones en ejercicios que no están siendo bien vistas, que hay objeciones. Entonces el Consejo de Primaria la retiró de circulación y abrió un espacio de diálogo y de aportes por parte de distintos actores. Creo que eso hay que hacerlo mucho, abrir diálogo, aporte, pero seguir por el camino de la educación. ¿Y qué opinas sobre el ingreso a la universidad? Por ejemplo, que también fue un tema que un poco se está discutiendo en los últimos días. Sí, a ver, ¿sobre una prueba eventual? No sé, sobre el libre ingreso, que después también muchos ingresan, pero a los dos años terminan muchas veces abandonando la carrera en perjuicio de otros que quizás después no tienen horas, sala, silla. Miren, yo les voy a decir una cosa, ustedes ya saben, porque ustedes han tenido la gentileza de invitarme otras veces a este programa, yo vengo de Tacuarembó con mucho esfuerzo y gracias a la universidad pública, soy el primer universitario de mi familia, mi hermano es universitario también, logramos llegar y tener un título universitario. O sea que, por lo tanto, estoy absolutamente convencido que la universidad pública que responde a las mejores tradiciones nacionales tiene que tener apertura para todos. Sí creo que hay que mejorar el sistema de becas para acompañar a muchos jóvenes que no tienen posibilidades, porque miren que no es fácil ingresar a la universidad y tener que solventar todos los costos asociados a un estudio universitario. Está claro. Creo que también habría que mejorar el sistema. Ampliar el sistema de becas, dice. Yo, claro, mejorarlo ampliándolo y atendiendo particularidades de muchos jóvenes que hoy por hoy no pueden acceder o si acceden terminan abandonando. Creo firmemente en el acompañamiento de ellos, nosotros lo proponemos para formación docente, o sea que creo que tienen que seguir como está, mejorando esa situación. Bien, y por último, ¿qué falta insistir en estos últimos días que quedan de cara a las elecciones por parte del Partido Colorado? ¿Qué cree que es una necesidad del partido de seguir apostando y enfatizando en lo que queda de campaña, digamos? Miren, yo creo que lo que ha dicho Ernesto Talvi, lo comparto porque lo he dicho en otros términos en todo el país, tenemos que salir a enamorar a la ciudadanía en general. Estamos convencidos que tenemos el mejor proyecto de país a la luz de lo que se conoce. Es un proyecto integral, posible, realizable, que pone fuerte foco en la educación, que pone fuerte foco en el desarrollo productivo, en el marco de una estabilidad económica y de una necesaria inserción comercial internacional. Creo que es un proyecto inclusivo de todos los uruguayos, como ya dije. Tenemos un excelente equipo técnico que además de tener trayectoria, tiene gente joven que quiere, que pide cancha. Y además una cosa muy importante, que se han incorporado, como dije Adriana, hay otros técnicos reconocidos y renombrados de otros partidos que no son colorados que se han incorporado. Y tenemos una renovación de los equipos políticos. Ernesto Talvi y yo somos un ejemplo de renovación, de gente que por primera vez llega al escenario político a querer hacer cosas. Entonces creo que lo que nos está faltando a nosotros es salir a hablar más con la gente que no es colorada, salir a convencerlos, a pedirles que confíen en nosotros y que depositen su confianza y que nosotros nos comprometemos a que por cinco años vamos a trabajar mucho. ¿Lo perjudicó a Talvi no haber participado del debate ahora que se vio lo que se vio? A ver, creo que puede haber polarizado un poco la elección. Creo que el gran perjudicado, ¿saben quién? Esa es la opinión pública, porque lo que ustedes hacen acá en este programa, trayéndonos a todos, o a la mayor cantidad de los que estamos postulándonos de candidatos, beneficia a la opinión pública, beneficia a la audiencia del Canal 4, porque tienen con ustedes conversando todas las posiciones y después libremente elige. Creo que lamentablemente en el debate se privó de quién viene en tercer lugar en la mayoría de los sondeos y que en definitiva se pudiera conocer nuestra propuesta. Nuestra apuesta y nuestro desafío ahora es con los medios que tenemos en estas oportunidades y en la recorrida por el país, que los estamos haciendo mucho, llegar a la mayor cantidad posible de uruguayos y convencerlos, pedirles que nos acompañen. Robert Silva, muchísimas gracias. Candidato a vice por el Partido Colorado, acompañando a Ernesto Talvi. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación.